La peor pesadilla, dicen que para las autoridades en los Estados Unidos, en lo que nunca querían ver ni ni siquiera oír hablar de eso, que algún terrorista con un chaleco o con explosivos pudiera entrar en la nutridísima red de subterráneos de los Estados Unidos. Recordemos que por donde se intentó el atentado ayer pasan 6 millones de personas por día. Realmente pudo haber sido una verdadera masacre. Y es por eso que quieren saber en detalle cómo es que pudo llegar hasta allí, con quién habló antes, qué es lo que hizo, cuál es el camino que siguió, a ver si pueden obtener pistas más concretas de todo lo que pasó en el día de ayer. Y para eso, Marina, están revisando nada menos que 6.000 cámaras. 6.000 cámaras en donde tratan de obtener, reconstruir todo el recorrido que hizo este hombre oriundo de Bangladesh, que vive desde 2011 en los Estados Unidos y que tiene 27 años y que en el día de ayer intentó suicidarse provocando una masacre en un área cercanísima a Times Square, en una hora crítica y encima cerca de Navidad. La verdad es que pudo haber sido el peor desastre. A pocos minutos de haberse producido este hecho, la policía ya estaba entrando en Brooklyn, en la casa del atacante. Revisó palmo a palmo, se llevó computadora, se llevó todos los elementos técnicos que pudieran indicar también dónde podría haber sido fabricada la bomba. Aparentemente, todo indicaba que se había hecho en su último puesto de trabajo, que era una compañía de electricidad. ¿Alguien había armado la bomba en el trabajo? Aparentemente habría armado la bomba en el trabajo, pero vamos a ponerlo todo en potencial, porque es una investigación que todavía es muy preliminar. Parece que el modo de entrar en Brooklyn, en la casa del atacante, no mantuvo los mejores modos, fundamentalmente con los familiares. A través de organizaciones musulmanas en los Estados Unidos hay una queja elevada ante la justicia y muy fuerte, por cierto. Parece que hubo interrogatorios duros, interrogatorios extensos, a familiares de la persona que intentó hacer este ataque, particularmente con primos y chicos de cuatro años que quedaron a la intemperie. Está haciendo un frío colosal en Nueva York. Claro, es invierno. Quedaron a la intemperie, estuvieron larguísimos minutos en la calle y la verdad es que hay una queja formal de esto. También que a un chico, un adolescente, se lo sacó prácticamente por los pelos de su clase en el colegio y se lo interrogó duramente también por parte de la policía sin que estuvieran sus padres presentes. ¿Familiar de un atacante? Aparentemente también hijo de un primo. Se está indagando a cada uno de los familiares. Los vecinos, ¿qué dicen de este hombre de 27 años? Prácticamente nada, que prácticamente no hablaba, que era una persona muy reservada, que apenas si te devolvía el saludo. La única referencia, algo extraño, en la habitualidad de esa achatura que él mantenía era una discusión muy fuerte en su casa que algunos vecinos refieren a haber oído entre las dos y las tres de la mañana del día previo al ataque. Pero es la única referencia que hay hasta el momento de algo que sobresalga de todo esto. Una situación sumamente delicada que tiene tres frentes de investigación. Uno que se desarrolla en los Estados Unidos, el otro en Bangladesh, que es su lugar de origen, y el otro en Emiratos Árabes Unidos. ¿Por qué en Bangladesh? Porque en el mes de septiembre él fue para Bangladesh, para su lugar de origen. ¿A qué fue? ¿Tuvo contactos con algunos medios extremistas? Bueno, al parecer, en Bangladesh también se están desarrollando interrogatorios. ¿Sabés a quién, Marina? A la esposa de este hombre. Una jovencita de 25 años. Ella está en Bangladesh. Está en Bangladesh. El matrimonio es típico de la cultura del lugar. Fue arreglado por los padres de la pareja. Y tienen un bebé, un bebé que tiene seis meses. Aparentemente él fue para ver a su bebé poco antes de volver a los Estados Unidos. Se está tratando de seguir la pista qué es lo que hizo en Emiratos Árabes Unidos. Allí todavía no se tiene pista, o por lo menos no ha trascendido qué es lo que hizo. A la mujer se la está interrogando en Bangladesh. Pero no pareciera haber nada sospechoso. También se está interrogando a un tío. ¿Por qué? Porque la pareja, mientras estuvo ese tiempo en Bangladesh, estaba en el departamento, un departamento muy pequeño, en un suburbio de Dhaka, de la capital, en donde refieren los vecinos que solamente salía para ir a hacer la oración musulmana, la oración del Islam, a una mezquita muy cercana. Era todo el movimiento que se le conocía. Y que una vez que él determinó que iba a volver a los Estados Unidos, el tío se iba a hacer nuevamente cargo del cuidado, tanto de su esposa como del chiquito, que insisto, tiene apenas seis meses. Una investigación que tiene una infinidad de segmentos para tomar, insisto, en los Estados Unidos y también afuera. Se están escaneando equipos, equipos de computación y sistemas y dispositivos electrónicos que se llevaron de la casa para saber con quién habla, con quién conversa, con quién tiene relación, cuáles son sus alternativas para moverse en los Estados Unidos, si tiene contactos con otros puntos de Estados Unidos que no sea solamente Nueva York. Están recurriendo a la base de datos posible. También están indagando muy fuerte su conducta y sus mecanismos de movimiento entre los años 2002 y 2015, en donde él trabajó como taxista y también como conductor de limusinas. Aparentemente no había tenido ni una sola multa de tráfico hasta el momento. Un hombre que estaba limpio, no tiene antecedentes. En Bangladesh tampoco tiene antecedentes. Y las autoridades, por más que remueven, tampoco están pudiendo encontrar en Bangladesh ningún tipo de conexión con sectores extremistas. La verdad es que es un misterio este hombre del que se cuenta un cuadro escalofriante. Ni bien pasa esto y se produce el estallido, llega rápidamente la policía. Llegan cuatro policías. Cuatro policías de edades de entre 26 y 45 años. Tres de ellos tienen experiencia como combatientes en el ejército. Uno de ellos trabajaba en el escuadrón de bombas en el ejército, en Medio Oriente, de una enorme formación. Lo que se encontraron les dio escalofríos. Porque vieron a ese hombre herido, lacerado por la metralla, saliendo humo a su alrededor y sin embargo el tipo tratando de accionar un teléfono celular. Del que salían cables y que conectaban con cables que salían de su saco y de su pantalón. Temieron lo peor, lo desactivaron a él, desactivó al especialista en bombas rápidamente el sistema mientras trataban de desalojar rápidamente no solo ese lugar, sino todo el ámbito más cercano e incluso una infinidad de estaciones de subte que en el día de hoy son recorridos entre las guardias habituales también con equipos antibombas. Gracias, Pepe.